¿Es usted el detective Matiz? Sí, yo soy. En su anuncio dice que es el mejor de la zona. Yo requiero 100% de confidencialidad. Nadie puede saber quién soy. Necesito que investigue a unas personas. Sus cuentas bancarias, ubicación, todo sobre ellos. Bueno. ¿Por qué no confía en mí, detective? ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Matiz. ¿Tú puedes encontrarla? Le he enviado algunas fotografías de mi esposa e hijo. Creo que pueden serle de mucha ayuda para el caso. Usted es el único que los ha podido arrastrar. Me quitaron todo. Solo quiero saber quién es. Hay cosas que es mejor no saber. Creo que es mejor no saber. Nueve vez que lo enganaré. Nueve vez que lo enganaré. Encontrare a la vida. Encontrare a mi esposa. Lo que es importante. ¡Los años! ¡Los años! ¡Los anos! ¡Los años, ¿verdad! ¡Los años! ¡Los años! Gracias por ver el video.